Bien, y las claves de la semana próxima las hemos llamado las vísperas. ¿Por qué las vísperas? Porque estamos todos esperando, es la sensación que tenemos, que pasen cosas, que sigan pasando cosas en lo económico, en lo político, bueno, también en lo deportivo, ¿no? Quien no está pendiente del viaje de la selección, del partido con Israel el 9 de junio, que se supone que es el que trae suerte, esperemos que así sea, porque de mínima necesitamos suerte. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, que también va a estar en unas semanas, ¿no? Para la misma época, ver cómo continúa toda esta historia, digamos, del debate del aborto, dentro de poco ya va a terminar esta sucesión de opinadores a favor y en contra en el Congreso y finalmente el Congreso se va a dedicar a definir sobre el tema. O sea, estamos en las vísperas de grandes definiciones, esperemos que sean para bien, ¿no? Dice un refrán popular de la abuela, nadie se muere en las vísperas. Así que, bueno, por lo menos esperamos llegar vivos a esas definiciones y obviamente esperamos que esas definiciones sean favorables, si es posible, todas, ¿no? Al país, a la sociedad, que el acuerdo con el Fondo Monetario sea, como hablábamos recién, solamente una solución transitoria, pero que encontremos el camino para que las variables económicas se encaucen, que esta agitación política que se produce cada vez que hay un hecho, un par, una marcha, bueno, que encuentre sus carriles de expresión, de debate normales y que deje de ser un caos la ciudad cada vez que hay un tema en debate y, ¿por qué no? Que se encarrile el camino de la selección, que, bueno, una vez más nos clasificamos entrando por la ventana. Ojalá, ojalá esta vez podamos romper el maleficio y realmente, este, si es posible, coronarnos campeones. Más importante es salir campeones en lo político, en lo económico, en lo social. Pero bueno, mientras eso se va dando, que tarda un poquito más, este, por lo menos, este, poder, poder avanzar futbolísticamente a muchos nos va a calmar un poco los nervios.